Gracias Rey, el número de infecciones del VIH es preocupante entre los latinos. Hoy, día nacional de hacerse la prueba, clínicas comunitarias están ofreciendo exámenes gratuitos. En Manazas, un centro de salud quiere prevenir más contagios. No lo pensó dos veces para someterse a la prueba del VIH. Irene está casada y lo más importante para ella es el bienestar de sus dos pequeños niños. Uno nunca sabe, uno siempre tiene su pareja y uno confía, pero no sabe lo que pasa fuera de la casa. Y es mejor prevenir que lamentar. En el Día Nacional de Hacerse la Prueba del VIH en esta clínica comunitaria Nova Salud en Manazas, se quiere poner punto final al tabú, al miedo que existe entre los latinos. Y es que el número de infecciones está en aumento. 25 mil personas están infectadas con el virus en Virginia. El VIH no discrimina, así que es uno de los factores que tenemos que afrontar. Pero estamos trabajando fuerte en colaboración con muchas organizaciones para hacer estos exámenes rápidos, que lo llamamos, que en 15 minutos puede tener resultado. El Centro de Control de Enfermedades señala que el índice de nuevas infecciones por VIH entre los hombres latinos supera casi tres veces el índice de los hombres de raza blanca. La incidencia del VIH en la comunidad latina está creciendo, entonces tenemos la responsabilidad de responder a esta epidemia. Dos veces a la semana recorren vecindarios con unidades móviles para suministrar pruebas del VIH e informar a la comunidad sobre prevención. Cuando nosotros vamos en las calles y empezamos a hablar con ellos, les explicamos por qué es importante hacerse el examen, pues la gente está siendo más consciente. Entre las mujeres latinas el reto es aún mayor. Según expertos, las latinas se contagian del VIH cuatro veces más que las mujeres anglosajonas. Las mujeres sí están tomando fuerza, están viniendo, sobre todo cuando vamos a las clínicas, porque las mujeres van a hacerse el examen del Papa Nicolau, el examen físico, y tratamos de promover que se haga el examen del VIH como parte de su rutina, y se está respondiendo. Para mayor información de los lugares en donde se suministran pruebas del VIH, puede accesar a nuestra página de internet, noticiasdc.com.